En el día de hoy vamos a estar dando comienzo a la huerta comunitaria del barrio Mujica en conjunto con la red barrial, esta red barrial que hemos conformado en este sector donde participan las distintas instituciones del sector y donde la idea es poder abordar de la mejor manera posible la diferente problemática entendiendo que desde una sola institución no se pueden resolver los problemas y si de una manera más articulada. En el día de hoy estamos comenzando con el proyecto de la huerta comunitaria pero anteriormente también se ha trabajado desde festejos del día de la infancia carnaval, día de la primavera, festejos de fin de año también durante la época de la pandemia ya no habíamos empezado a organizar también en ese momento se distribuyó alcohol que en ese momento también lo entregaba la universidad por ejemplo y así son las diferentes tareas que necesitamos llevar a cabo. ¿Cómo ha surgido esta idea de huerta comunitaria? Sí, acá en el barrio son varios los vecinos y vecinas que tienen huerta en su casa por lo general periódicamente cuando el INTA nos trae semillas tanto para la temporada de verano-primavera como la de invierno-otoño y surgió la idea y la iniciativa de poder conformar una huerta que sea comunitaria que sea para todos los vecinos más allá de la que tenga cada vecino en su propio patio y poder trabajarla con las distintas instituciones y también con los niños y niñas que asisten adentro del SIN. Acá hay actividades tanto a la mañana como a la tarde, entonces también la idea es que los niños puedan participar y conocer también cómo manejar la tierra, cómo trabajar con plantas y regarla, mantenerla, toda esa tarea. ¿Ese asesoramiento profesional, técnico lo brinda la universidad? Sí, exactamente, con la ingeniera que está a cargo, ya el lunes pasado estuvimos trabajando dando los primeros pasos para dejar todo preparado para el día de hoy y vamos a estar cercando, poniendo algunas plantas aromáticas y bueno, también siempre es una linda oportunidad para compartir, para charlar, para poder sociabilizar un poco.